¿Qué mala suerte tuviste mujer de regalarle tu vida a él? A base de hostias te quiso el amor y hasta la muerte firmaste un papel sin ir más lejos, es real ya lo ves. Cada semana volvemos a ver que la tragedia vuelve a suceder, llegó la ley y le dijo que no, se volvería a cruzar con el 500 metros, no van pa' correr. ¡Eso! 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 ¿Quieres denunciar una agresión? ¿No tuvo lugar? No. Esta mañana en mi casa. No. El agresor la saltó en su casa, ¿cómo entra en su domicilio? Vives allí. No dejes mujer que te gane la partida, es un falso paraíso el de la polla prometida. Lucha por lo tuyo, sálvate la vida, que el futuro que te venga sean de horas sonreídas. Busco una salida, todavía no estoy perdida, con la cabeza en alto ya no trago más saliva. Puedo empezar de cero, eso va a ser lo primero, ahora yo decido lo que quiero y no quiero. Insultos, amenazas, me las pongo por sombrero, no me como el mundo porque no me cabe entero. Ya estoy harta de salvarme por los pelos, y lo único que pido es que te metas por el culo tu dinero. Y oye mujer, tira para arriba, que ya está bien de llorar a escondidas. Y oye mujer, tira para arriba, que ya está bien de llorar. Y oye mujer, tira para arriba, que ya está bien de llorar a escondidas. Y oye mujer, tira para arriba, que ya está bien de llorar. No dejes mujer que te gane la partida, es un falso paraíso el de la polla prometida. Lucha por lo tuyo, sálvate la vida, que el futuro que te venga sea mejor a sonreirá. Fronteras, papeles y mi miedo no te atreves. Pareces muy valiente pero solo cuando bebes. Piensa en tu madre, respeta a las mujeres. Lo tuyo huele a mierda y no se nota por la tele. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!